Este es mi país, este es mi país, ya tú ves, Puerto Rico. De la Hosto, Doña Fela, Muñoz Marín y Filella también, Tito Rodríguez, Roberto Clemente y Marisol que ha llenado el Edén. Y ya que hablamos de tanta historia y mantenemos aquel ensampo, hagan memoria, hagan memoria, porque en esta historia vive al fin su campo. Este es mi país, este es mi país, ya tú ves, Puerto Rico. Que bonito se ve, Puerto Rico ya se ve, Borinquen, Borinquen, te estoy amando con la rumba y el tembé. Que bonito se ve.